Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Ondaluz Televisión. Repasamos en titulares los asuntos más importantes desde el lunes 17 de junio. La Delegada de Empleo de la Junta pide a los ayuntamientos que colaboren para salir de la crisis. Ayuntamiento y sindicatos acuerdan continuar con el mismo convenio colectivo. El PSOE pide explicaciones al obispado sobre los fondos de la herencia nadal. Los niños de infantil convertidos en artistas presentan a sus padres su particular museo. El pasado 31 de mayo la Junta de Andalucía publicó el Decreto Ley de Medidas para la Creación de Empleo y el Emprendimiento. Este lunes la Delegada Provincial de Empleo ha visitado Estepona para dar a conocer la iniciativa. Ha destacado, entre otras cuestiones, la necesidad de que también los ayuntamientos se impliquen para poder salir de la crisis y bajar así los altos niveles de desempleo. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía puso en marcha a finales de mayo el Decreto Ley de Medidas para la Creación de Empleo y Emprendimiento. Tiene un total de 99 artículos y 21 medidas diferentes que se pueden agrupar en cuatro programas y en tres iniciativas. El programa que más expectativas ha causado es el Bono de Empleo Juvenil, dirigido a menores de 35 años, donde el paro llega hasta el 57%. Bono que consiste en una cantidad de 4.800 euros, dividido en 12 mensualidades de 400 euros cada uno. Esto lo pueden solicitar en cualquier oficina de empleo, a través de registro telemático, y lo que consiste es que en el joven va a tener una mochila, digamos que tiene una expectativa, una expectativa de derecho que se hará efectiva justo en el momento de la contratación por el empresario o por la empresaria. En ese momento, a partir de ese momento, la Junta de Andalucía se compromete a abonar todos los meses 400 euros en la cuenta de la empresa. Un segundo programa que incluye el decreto se centra en los autónomos, ya que sin ellos y el tejido empresarial, la Junta tiene muy claro que será muy difícil salir de la crisis. Ponemos para los autónomos seis líneas de actuación, seis líneas de incentivo que van desde la creación de puestos de trabajo, a la constitución de constituirte como autónomo, a la consolidación, van en diferentes líneas para apoyar a este sector. Las empresas de economía social centran otro de los programas de la Junta. Solo en Málaga hay mil empresas de este tipo, de las que el 76% de su personal tiene contratos indefinidos, más del 50% son mujeres y más de la mitad son empleados menores de 45 años. Y defendiendo estos valores y defendiendo estos principios, se pone a favor también del sector de la economía social tres líneas de actuación, al igual que se ha puesto para autónomos, tres líneas de actuación diferentes para la incorporación de nuevos socios, incorporación de gerentes que se pueden incentivar hasta con 10.000 euros, la creación y la transformación de empresas de economía social o la transformación de empresas de otro tipo a economía social y una serie de medidas para incentivar y para la intercooperación empresarial entre estas empresas, de manera que se puedan ahorrar costes y aumentar su ingreso. Además, y dado que cada vez son más las personas que optan por salir de España, se han puesto en marcha unas becas para aquellos trabajadores que quieren salir de nuestro país. Porque nos estamos dando cuenta que uno de los senderos que está tomando el empresariado malagueño y andaluz para salir de la crisis es precisamente el salir fuera, el internacionalizarse. Pues precisamente se ponen 100 becas a favor de estas personas, a favor de las empresas, para que se forme a una persona específica para gestionar su salida al exterior. Además de estos programas, el decreto contempla tres iniciativas dirigidas a aquellos sectores donde más se ha dejado notar la crisis. La primera va dirigida a los emprendedores, que tan difícil tienen obtener créditos por parte de los bancos. Por ello, la Junta ha habilitado 125 millones de euros. La segunda medida va dirigida a personas mayores de 45 años provenientes de ERE del sector industrial que no estén cobrando ningún tipo de prestación. Sector que ha sido muy duramente machacado con el tema de la crisis para darle cierta prioridad en el caso de encontrar empleo por estas vías. Y la última son zonas de especial dedicación, que también se le van a dar prioridad en la aplicación de estas medidas. En Málaga, en concreto, son 63 municipios que su tasa de desempleo ha sido muy superior a la media a nivel andaluz. Y se le va a dar también una cierta prioridad para sacar un poquito de la crisis a esos sectores. En definitiva, lo que se pretende con este decreto es activar el mercado laboral andaluz. Para ello, no vale solo con el trabajo de la Junta. Los ayuntamientos juegan también un papel fundamental. En esta situación de crisis todos tenemos que colaborar. Llámese ayuntamiento, llámese administración local, llámese administración andaluza o llámese administración estatal. Todos tenemos que echar una mano y todos tenemos que aunar nuestros esfuerzos para que la situación y podamos aportar nuestro pequeño granito de alena para que la situación se solucione cuanto antes y para que podamos salir de esta crisis que se hace ya eterna. Entonces, cualquier medida que sea para favorecer el empleo y para favorecer la estabilidad también en el empleo, porque también es importante favorecer su estabilidad, bienvenido sea. En el caso concreto de Estepona, desde la oposición se propuso la pasada semana en un pleno extraordinario poner en marcha un plan de empleo y otro de emprendedores. Curiosamente, y a pesar de que el alcalde ha reiterado en muchas ocasiones que el desempleo es un problema que le preocupa, rechazó la propuesta de manera tajante. Hasta ahora, poco o nada se ha hecho en materia de empleo a nivel ayuntamiento. Y continuamos hablando de empleo, porque los trabajadores del Ayuntamiento de Estepona continuarán con el convenio colectivo congelado, al menos durante los dos próximos años. Así lo han decidido Mesa de Negociación, Ayuntamiento y Sindicatos. El objetivo del Ayuntamiento es conseguir la estabilidad en las arcas municipales, así como de la plantilla. El Ayuntamiento de Estepona y los sindicatos han acordado por unanimidad congelar otros dos años las cláusulas económicas del convenio colectivo. Se prorroga así el acuerdo que rige a los empleados municipales hasta el 31 de diciembre de 2015. El objetivo del Ayuntamiento es garantizar la estabilidad del consistorio y de sus trabajadores, así como la prestación de los servicios municipales que reciben los ciudadanos. El actual convenio se modificó en verano de 2011, dentro del Plan de Austeridad puesto en marcha por los populares para reducir en gastos municipales. En el se estableció la suspensión de cláusulas económicas que no afectaban a retribuciones básicas, como gastos de oftalmología y odontología, además del complemento de puntualidad y absentismo laboral que hasta entonces recibían. Este viernes se ha fijado una nueva mesa de negociación en la que está prevista la firma del documento. El destino de la famosa herencia nadal de Estepona vuelve a estar en entrevisto. Saltan las alarmas para los socialistas después de que el Obispado de Málaga haya anunciado las obras de ampliación de la Catedral de la Capital. Ahora el Partido Socialista pide que el Obispo dé explicaciones de dónde provienen los fondos que se utilizarán para las obras. Además han anunciado la intención de que si consiguen representación en las municipales, iniciarán una auditoría que estudiará dónde ha ido a parar el famoso legado que pertenece al pueblo de Estepona. Jesús Catalán, obispo de Málaga, ha anunciado que las obras de la ampliación de la Catedral de Málaga se aprobarán en los próximos meses. Un anuncio que ha hecho saltar las alarmas a los socialistas, quienes piden que el Obispo aclare con qué fondo se hará, ya que el dinero de la famosa herencia nadal de Estepona está actualmente en manos del Obispado de Málaga. El PSOE además asegura que de hacerse con el poder en las próximas elecciones municipales pondrá en marcha una auditoría que estudie a dónde ha ido a parar el legado del testamento de Catalina Nadal y si es necesario se exigirán todo tipo de responsabilidades. La secretaria de Organización, Leticia Tebowl, ha recordado que el Partido Popular de Estepona y la propia Diputación de Málaga votaron en contra de una moción que tenía el objetivo de emprender todas las actuaciones posibles para que el Obispado de Málaga reintegrase todo el dinero de la herencia nadal a la Parroquia de los Remedios. Los socialistas insisten en que el montante se invierta en la localidad, preferentemente en el proyecto universitario, dando así cumplimiento a la voluntad de María Catalina Nadal. En concreto, los socialistas proponen que parte del dinero de la herencia se destina a un centro especializado universitario en educación física para lo que ya existe la autorización del gobierno andaluz, dicen. Además, y con el fin de preservar el legado y la herencia que le corresponde a Estepona, los socialistas apoyan la propuesta de crear una fundación o cualquier otra entidad que desde Estepona tome las decisiones acerca del legado de la herencia nadal. Y es que diversos colectivos de Estepona han pedido al Obispado que devuelva a la cuenta de la parroquia el dinero transferido al Fondo Diocesano de Ayuda, de forma que sea el propio municipio el beneficiario final de las inversiones o proyectos financiados con la parte correspondiente de la herencia nadal, que tras casi 40 años calculan en casi 20 millones de euros. Y hoy hemos visitado un museo muy particular. Los autores de las obras tienen entre 3 y 5 años y estudian infantil en el Colegio Nuestra Señora del Carmen. Los padres han visitado las obras que estos alumnos han realizado durante este trimestre en un proyecto de arte. No se pierdan el reportaje. La mayoría de los padres sorprendidos con el resultado y los niños orgullosos del trabajo que han realizado este trimestre. Y es que los pasillos del Colegio Nuestra Señora del Carmen se han convertido en un auténtico museo. Réplicas de grandes artistas cuelgan de las paredes, pero para ellos mucho más valiosas son las obras que sus hijos han realizado, utilizando para ello varias técnicas distintas. En este trimestre hemos trabajado el arte, ¿vale? Hemos trabajado diferentes pintores como Van Gogh, Picasso, Miró, Andy Warhol, Matisse, etc. Hemos trabajado talleres de estampación de camisetas que hicimos para ir a visitar el Museo Thyssen de Málaga, pues hicimos cada clase con un dibujo diferente e hicimos camisetas. La hemos hecho en clase con ayuda de los padres también que han colaborado, que como os digo, la familia es muy importante. Y también han hecho, los niños de tres años también han hecho talleres de pintura sobre lienzo, también con talleres de padres, ¿sabes? Y luego hemos trabajado mucho el autorretrato, ¿vale? Que ha sido curiosísimo porque es verdaderamente, ahí no puede, nosotros no podemos dirigir, no es una actividad dirigida, sino que ellos han pintado como realmente se ven. Resulta abrumador escuchar a estos pequeñajos hablar de grandes pintores internacionales, pero claro, llevan tres meses rodeados de estímulos, y el resultado es que para ninguno de ellos el nombre de Van Gogh, Pablo Picasso o Andy Warhol no les suena a chino. ¿Cuál es el cuadro que está allí? ¿A quién es? En el Van Gogh. ¿Y cómo se llama el cuadro? La habitación de Alcres. Ah, oye, y Álvaro, ¿esta camiseta que tienes aquí tan pintadita? Sí. ¿Cuándo la has hecho? El día que venían las madres. ¿Y dónde fuisteis con esas camisetas? Al buceo. No sé, Tilsen. Yo he pintado ese pelo, yo no sé a dónde estoy. Han pintado autorretratos, a su cortísima edad han visitado un auténtico museo, e incluso reinterpretado obras tan conocidas como los girasoles o la habitación de Van Gogh. Y aunque a su manera, son conocimientos que quedarán para siempre en su memoria. Hoy nos comentaban cuáles serán sus artistas favoritos. De Van Gogh. Y cuéntame tú qué cuadros hay por ahí. ¿Tú has pintado alguno? Sí. ¿Qué has pintado? Miro. ¡Ah, no! ¿Has pintado un cuadro de Miro? Sí. Y a ti de todos los cuadros que habéis aprendido en el cole, ¿qué cuadro es el que más te gusta? E.B. Matís. Matís. ¡Ah, qué bonito! Oye, ¿y tu pintor favorito cuál es? Miro. ¿Qué cuadros te conoces tú? ¿De quién? Pues de Van Gogh. ¿Y qué cuadros conoces de Van Gogh? Pues la noche estrellada. Estrellada. ¿Y cómo es la noche estrellada? Pues con muchas estrellas de rondas y mucha ola y el pueblo de Arles y la estrella más grande es la luna. El de Picasso. ¿Y sabes cómo se llama? ¿Y cómo es? Es muy grado. Cricado. Con el corazón. Pues si sabéis lo que le pasó a Van Gogh con su oreja o algo. Que se la cortó. A ver, a ver, dímelo otra vez. Que se le cortó la oreja. ¿Y por qué? Porque, porque sí, porque había un amigo que le estaba tirando antes de la abeja. La ventaja principal que tiene trabajar en los colegios con proyectos es que permite a los niños conocer más a fondo una temática concreta y vivirla desde la experiencia. Son los proyectos. Es un método de trabajo diferente al método tradicional que siempre hemos seguido con las editoriales, con los libros de las editoriales. Decidimos hacerlo porque nos parecía un método de trabajo más novedoso. En el cual a nosotros como profesionales nos brinda también la posibilidad de tener mucha más libertad de acción. Significa que hacemos o programamos los objetivos de acuerdo al grupo clase que tenemos por delante. Luego también en los proyectos no nos sentimos menos transmisores de conocimiento, los maestros, sino que somos quienes ponemos los medios para que los niños experimenten, manipulen, observen y luego hagan cosas pues verdaderamente espectaculares. Y conseguir con todo ello que los niños aprendan de una manera significativa y funcional. Es decir, que con el tiempo los niños puedan poner sus conocimientos en cualquier momento de su vida cotidiana, no solamente en el colegio, en el momento aula. Estos niños de infantil de 3 a 5 años se despedían de las cámaras con una canción dedicada al grandísimo Vincent Van Gogh. Escucha, hija, 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 hija. Se quedó. Después de una gran discusión. Gritar que era sobre. ¡Vamos! No era todo de sus soles. ¡Vamos! Era impresionista. ¡Vamos! Era un gran artista. ¡Vamos! Aparizmán o viajó. Pues quería ser pintor. En arte, escasa y control. Y pintó su habitación. Vintaje era sobre. ¡Vamos! De datos y flores. ¡Vamos! Era un gran artista. ¡Vamos! Era impresionista. ¡Vamos! Y hasta aquí nuestro tiempo para la actualidad de Estepona en este lunes 17 de junio. Regresamos mañana a la misma hora como siempre. Sigan informados de toda la actualidad a través de nuestro digital vivaestepona.es. Buen comienzo de semana.